Árbitro destacado, Primera B Metropolitana. Ignacio Lupani. Julio Barraza. Pablo Jiménez. Bueno, aquí estamos. Dos amigos. Todos compañeros de categoría. ¿Cómo no está usted, Bermúdez? Y además todos amigos. ¿Para mí? Y además todos afiliados a la Asociación Argentina de Árbitros. El cuarto es usted de esta lista, pero bueno. Pablo Jiménez es el ganador en este caso. Coop. Oco. CC por Antarctica Films Argentina